¡Suscríbete al canal! La fiesta se viene, el tambor otra vez, al derecho al revés, como a ti más te viene, babayo, dancing, shake it up, shake it up, mami, yeah, déjate llevar, vente pote a vacilar, no te quedes afuera, no, y para el tiempo, guarda este momento y te digo. ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Gol! Guatevisión. ¡Gol! ¡Gol! ¿Abrí el Perú, mira para acá? ¡Echo las rosas! ¡Vamos Guatevisión! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!